1, 2, 3, 4 Hola dibujantes, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar todos mis dibujos que he hecho de Skibby Toilet capítulo 70 desde la parte 1, 2 y parte 3 Así que vamos a empezar con el DJ Toilet Este DJ que apareció con unas nuevas mejoras y después fue destruido por el Astro Toilet Vamos con el siguiente El siguiente que tenemos aquí es a la Speaker Woman, TV Woman y Camera Woman mejoradas Estas aparecieron también en un capítulo, no recuerdo cuál pero salieron con sus nuevas armas para ayudar a los demás Speaker Man y los Camera Man Vamos con el siguiente Este es un dibujo que les gustó mucho y que lo pedían demasiado es el Titan Camera Man con el brazo de ácido Este cañón de ácido se lo robó a un Toilet y después con este mismo lo acabó destruyendo Este es uno de mis favoritos, no sé de ustedes, pero quedó muy padre Vamos con el siguiente El siguiente es el Toilet Mudo o el Toilet con Televisor también, que salió ahí para atacar a los Camera Man Vamos con el siguiente El siguiente es el Astro Toilet mejorado Este como sabemos hasta ahora es el nuevo enemigo a vencer ya que acabaron por destruir totalmente al científico Toilet Este es el nuevo y más poderoso enemigo de los Camera Man y los Speakers Así que esperemos puedan vencerlo en un video Vamos con el siguiente El siguiente es el Titan Teeny Man con su cara de Roblox Este también lo estuvieron aquí viendo Ya que se hizo muy famoso por su cara que puso Cuando le dio la aprobación al Titan Speakers Man Cuando le dio un poco de su energía Y con eso pudo destruir a todos los enemigos que los estaban atacando Así que este también está muy padre Vamos con el siguiente Sigue el Cameraman Lanza Llamas Este dibujo también está muy padre Tiene algunos detalles, así como brillos, sombras Y las flamas que en este caso son azules Así que aquí está muy bonito Vamos con el que sigue El Toilet Enmascarado o Toilet Ladrón Así como ustedes lo dicen también Este Toilet también salió poderoso pero acabó siendo vencido Ok, vamos con el que sigue El que sigue es Oh, este es uno de los momentos más tristes de Skiddy Toilet La muerte de el Dark Speakerman Y en este momento está estrechando la mano de Plungerman Otro de los Cameramans muy valientes Sin duda estos personajes fueron de los más queridos Y más valientes que ha tenido Skiddy Toilet Ese por ellos en los comentarios Vamos con el siguiente El siguiente es el Toilet Científico En su modo gigante Este yo creo que es un clon O no sé si sea un robot La cosa es de que Cuando intentaba escapar el Toilet Científico Original Mandó antes a este Toilet Gigante A atacar a los Skiddy Toilet Y a los Cameraman Posteriormente fue vencido Y fue cuando pudieron acorralar Al Toilet Científico Original Vamos con lo que sigue Este es el Dark TV Man O el Big TV Man Igual, pero que se conó unas mejoras Tenía unas bocinas En lugar de televisiones Y aquí podemos ver a estos pequeños Cameramans Que están ayudándolo a vencer al científico Este dibujo también es uno de los que me gusta mucho Tiene muy bonitos detalles Y vamos con el que sigue Nos estamos acercando al final amigos Así que dejen en los comentarios Hasta ahorita Cuál ha sido su dibujo favorito O su personaje favorito De este episodio 70 de Skiddy Toilet Aquí tenemos a las 3 Womans Mejoradas Cuando terminaron venciendo Al Toilet Científico Original Como pueden ver La Camera Woman Tiene su cámara en color rojo Cuando está muy enfurecida Este también está muy padre Ok Y uno de mis favoritos Es el Titan Speakerman Recarga Este Titan Speakerman Se puso demasiado poderoso Cuando el Titan TV Man Le regaló un poco de su energía Como podemos ver Sus cañones Se sobrecargaron de energía Y con esto pudo vencer A todos los Toilets Que estaban a su alrededor Sin duda Es una de las mejores escenas Que ha tenido Skiddy Toilet Y este Titan Speakerman Es uno de los más épicos ¿A poco no ha ido? Y vamos con el último El último dibujo de la serie De Skiddy Toilet que hice Fue a los 3 Titanes Esperando al Toilet Científico En esta escena Podemos ver como El Titan TV Man Ya tiene al Toilet Científico En su mano Destruido Para después pasárselo Al Titan Speakerman Y se vuelve loco Y lo empieza a azotar En la pared Y con eso acaba Destruyéndolo Por completo Y bueno amigos Estos han sido Todos mis dibujos Del capítulo 70 De Skiddy Toilet Espero les hayan gustado Y también Les agradecería mucho Que me dejaran un like Lo compartieran Y dejen un comentario Cuál ha sido Su favorito De todos estos dibujos El mío sin duda Fue el Titan Speakerman Recargado Que es este Pero déjenme saber Cuál ha sido El de ustedes Sin más mis amigos Esto ha sido todo Y nos vemos En un próximo video Para seguir haciendo dibujos De Skiddy Toilet Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!